Hola muchachos del Liceo Francisco Tello, acá estoy nuevamente para explicar el contenido de otra guía. En este caso nos vamos a encontrar con la guía número 10, guía integrada entre estudios sociales, convivencia social y educación artística. Vamos a seguir más o menos el mismo lineamiento que estábamos utilizando en la guía integrada número 8 y la guía integrada número 9. Como pueden observar, el formato es esencialmente el mismo. Tenemos los objetivos de cada una de las tres asignaturas a trabajar. El objetivo de la guía es conocer y comprender el sincretismo generado a partir de la época colonial hasta nuestros días. El sincretismo es el concepto clave de esta guía número 10. Es el sincretismo en base a la religión, en base a la cultura, en base a la convivencia que se establece entre los seres humanos, especialmente entre españoles e indígenas, y también en base al arte. Para entender esta guía, ustedes deben recordar en primera instancia que es una guía integrada, es colaborativa, porque se llama colaborativa, porque se están agregando tres asignaturas en un solo formato, en un solo documento de trabajo que da como resultado la guía número 10. Entonces, las tres asignaturas van apuntando a objetivos en común. Si ustedes observan, todo tiene que ver con el sincretismo. El modelado de colores también se va a hacer en función del sincretismo en Chile, del sincretismo en América. Va a ser un modelado en base al sincretismo prehispánico. Seguir con esa línea, porque el sincretismo lo vamos a partir desde el ángulo de América prehispana y también vamos a verlo un poco a través de la historia. En la asignatura de estudios sociales vamos a avanzar un poco en la historia y en la asignatura de convivencia social van a ver ustedes más que nada la relación entre los distintos entes. Estudios sociales, va a ir primero. Cabe recordar acá, la guía número 10 está referida al sincretismo religioso, cultural y social en Chile durante la época colonial. Antes de ir con estudios sociales me interesaría recordar que esta guía debe ser enviada solamente al correo utp viseofranciscotello.cl Desde allí los distintos profesores de asignatura van a obtener el archivo que ustedes manden, la imagen, la foto que toman a través del celular para poder revisar y colocar los porcentajes de evaluación correspondiente a cada uno de los ramos. También recordar que es esperado que cualquier consulta que ustedes realicen a los distintos profesores sobre los espacios diferentes de la guía tiene que ser realizada durante el día, no en la noche. En un horario que ustedes estimen también prudente. Ahora sí empezamos el sincretismo en Chile. Para comenzar, definiciones de sincretismo, comparándolo un poco con el mestizaje y de identidad, que también es un concepto vinculado al sincretismo. Ya que generar una acción que nos pueda dar como resultado un sincretismo cultural, por ejemplo, nos ayuda a conformar la identidad de la nación, la identidad que tenemos en nuestro país, en Chile. El sincretismo es en palabras simples, muchachos, nada más y nada menos que la mezcla, la unión, entre todo aquello que se puede juntar de la visión indígena, por una parte aborigen, de aquellos pueblos prehispánicos que yacían en el continente americano, o en Chile, que es nuestra realidad más cercana, con anterioridad a la llegada de los españoles. Y decir de aquellos pueblos que estaban en el tiempo precolombino, llámese aztecas, en el caso de América, por ejemplo, hablamos de los aztecas, de los mayos, de los incas, hablando del continente en general. Pero en el caso de Chile podríamos hablar de otro tipo de pueblos prehispánicos, como por ejemplo, los lleguitas, los mapuches, los chonos, los pehuenches, los tehuenches, los onas. Y así una infinidad de pueblos prehispánicos que uno siempre conoce como aquellos que se grafican en el mapa de Chile, con anterioridad a la llegada de los españoles. Con anterioridad al encuentro de los dos mundos, esos pueblos que habitaban el territorio, que eran los aborígenes, ¿cierto? Se llaman pueblos originarios porque ellas hacían en nuestro territorio antes de que llegaran los españoles. Entonces, la mezcla que se genera, tanto artística como cultural, como la mezcla en la alimentación, el arte culinario, ¿cierto? La mezcla racial, todo es parte de un sincretismo. Sincretismo con apellido puede ser también llamado, sincretismo social, sincretismo religioso, etc. Hay una palabra que nos define para este encuentro de los dos mundos, que es una consecuencia, y es el mestizaje. Sin embargo, desde ya vamos a ir reconociendo que el mestizaje es una mezcla más bien racial, netamente biológica. Se mezclan la raza blanca con la raza negra, con la raza indígena, y eso va a dar fruto, como ustedes ya habían visualizado en otras guías, a distintas razas humanas. Que van a ir conformando parte de la nación chilena a través del tiempo. Ahora, cuando esa mezcla racial pasa ya a tener denominadores comunes, en el sentido de que ya la cultura está mezclada. Por ejemplo, yo tengo un plato de comida, donde yo veo que un ingrediente proviene de España, y otro ingrediente proviene de la cultura originaria mapuche. Ahí estoy hablando de un sincretismo, porque están mezcladas las culturas. Es como mezclar en una batidora, en una juguera, dos culturas diferentes. Y ese resultado va a ser el sincretismo que yo voy a tener en el territorio. Este sincretismo puede atravesar vallas temporales. Por ejemplo, el sincretismo está en el tiempo de la llegada de los españoles. Que para nosotros, en la historia, en la época colonial. En la colonia hablamos del sincretismo. Pero la época colonial se termina más adelante. Chile se independiza. Van a ver ustedes después que viene un periodo de creación de la nación. Chile va a ser un país con nombre, con gobernantes. Va a pasar a tener presidentes de la república. Va a pasar a tener estadistas, que son políticos, que van a llevar el liderazgo de la nación. Van a ostentar el poder. Y nosotros vamos a seguir teniendo elementos de sincretismo. Que van a ser traspasados a través de la historia. Que partieron conformándose en la época prehispana. Prehispánico, que es preespañoles de España. Pero que a la vez van a traspasar fronteras o vallas, como yo les mencionaba, a través del tiempo. Van a llegar a la nación chilena y que se van a instalar. Van a quedar incluso en la época actual. Todavía en el Chile de hoy tenemos elementos del sincretismo cultural y religioso, como es este caso. Observan ahí la fiesta de la Tirana, que es un claro ejemplo del sincretismo. Donde mezclamos parte de ambas religiones. Una religión que tiene que ver más con los personajes. Con las máscaras, con los diablos, con las debladas. Con la festividad y otra que tiene que ver con la Virgen. La Virgen tiene que ver con la religión católica. Sincretismo en la alimentación, en una multiplicidad de ejemplos. Cuesta encontrar un plato que sea esencialmente chileno. Aquel dicho que nos señala es más chileno que los porotos. Ni siquiera los porotos dicen que son chilenos. Yo quiero que ustedes vean, para eso les dejé algunos links. Que tienen que ver con las culturas. Y tienen que ver especialmente con la cultura culinaria, con la cocina. Para que ustedes escuchen algunos comentarios de cocineros famosos. Donde se habla de la cocina en Chile a través de la historia. También el esquema del mestizaje y el sincretismo. Y que ese sincretismo la conquista. Luego de eso, de tener ya claro el panorama. Que ya se trata del sincretismo que parte, repito, en la época colonial. Se traslada a través del tiempo. Y llega al día de hoy. Con algunos elementos que ya están combinados. Y que ya quedaron así. Como herencia colonial hacia nuestros días. Van a proceder a realizar actividades. Van a ver los videos y van a leer. Y nombran. Ejemplo de sincretismo religioso en Chile. Expone con tus palabras de que se trata. ¿Cuál es la diferencia entre mestizaje y sincretismo? Más o menos lo que yo ya les adelanté en la explicación. Pero ustedes lo van a ver nuevamente en el video. Y lo van a leer también. Esta es una opinión personal. ¿Cómo crees que los chilenos de hoy observan su propia identidad? Frente a las influencias del extranjero. Hay que pensar que ustedes viven en el mundo globalizado. En un mundo de la conectividad. De toda la influencia de los países extranjeros. Ya el coronavirus también es un ejemplo de cómo lo externo se transporta. Se traslada. Transporta y se traslada a la sociedad actual. En todas partes del mundo. Entonces, en ese sentido, llegar a distintos puntos del globo o del planeta. Ya es parte de la globalización. Hoy la identidad de los chilenos se ve un poco en jaque. Por causa de elementos que vienen de afuera. Y que nos vienen un poco a desarticular esta parte del sincretismo que hemos formado a través del tiempo. Aún así, hay elementos de sincretismo que se van a seguir manteniendo. Luego, la siguiente pregunta corresponde al proyecto de comprensión lectora. Hay una frase que se puede crear luego de la lectura y del trabajo de la guía en la página anterior. El sincretismo forjó la identidad de una nación chilena. Usted va a explicar lo que entiende por esa aseveración. Convivencia social. El sincretismo social durante la colonia. El choque cultural. El cuestionamiento de sus correspondientes maneras de ver el mundo. Cuando se encuentran los españoles y los indígenas, es sumamente difícil llevar una buena convivencia en los primeros tiempos. Hasta que finalmente esa convivencia se hace da de manera más natural. Se mezclan racialmente, hay enfrentamiento militar, hay diferentes ángulos para ver la cultura, la forma de vivir, la forma social, la forma en otras palabras de llevar la convivencia. Porque cada uno traía sus propios parámetros de crianza, de idiosincrasia y que no era fácil de mezclar. Para que este orden se mantuviera, fue fundamental que cada individuo ocupara el lugar que le estaba asignado. Es una sociedad con lugares muy fijos, donde existen los roles, donde hay una elite, donde hay un grupo mayoritario que no tenía los mismos derechos que la elite. Y se genera una escalada social, la famosa pirámide social. Donde hay algunos que están vistos de manera peyorativa, que se discriminan, como en el caso de las mujeres que tienen menores cantidad de derechos, en ese sentido, que los varones. Luego de leer esto y de ver los links de convivencia social, van a ver ustedes las actividades. Lea atentamente el texto, subraya las ideas principales, revisa los videos y contesta las siguientes preguntas. Siempre es bueno subrayar las actividades, sobre todo cuando son de este tipo. ¿Cuáles eran los roles que desempeñaban las mujeres mestizas en la colonia? Pensando en lo peyorativo y lo que se discriminaba la mujer, como dice acá la madre soltera, el guacho. ¿Qué significa que la sociedad colonial era estamental? Una sociedad estratificada, donde no hay movilidad social, donde existe una pirámide, donde los menos son los más y los más son los menos. ¿Qué destino tuvieron las mujeres indígenas durante la reconquista? ¿De dónde surge la figura de la madre soltera y el guacho chileno? Las preguntas de comprensión lectora de la guía serán retroalimentadas más adelante. Eso ya lo hemos visto en todas las otras guías. Corresponden a los correos de vuelta que tienen que entregar los profesores luego de que ustedes envían su guía. Y la pregunta de proyecto comprensión lectora asociada a la asignatura de convivencia social. De alternativa nuevamente tienen cuatro opciones. Lección única y responden en base a lo que se está planteando arriba. ¿Qué aspecto de la sociedad chilena expresa el texto? Por último, educación artística. Aquí van a explayar todo su arte, toda la parte que ustedes tengan como creatividad. Esto es más amplio porque hablamos de un arte prehispánico y vamos a volver un poco al arte que tiene que ver con los aztecas. Ya nos vamos a insertar en América de manera general. No solamente en casos de ejemplos chilenos como se vio más arriba. Pero el contexto es el mismo. Ver cómo surge el sincretismo a partir de este tiempo. De este punto de la historia que es el tiempo prehispánico. ¿Por qué eres latinoamericano? Significa haber nacido en una región que ha sido escenario de grandes y profundas pérdidas. Heridas y despojos por manos conquistadoras occidentales. Así también yacen sueños místicos perfumados de esperanza, de igualdad, de libertad. Y libertad por parte de miles de indígenas y negros esclavizados y sus hijos mestizos. Quienes a lo largo de seis siglos se han afanado por definir su identidad. Y se fijan aquí que en artes también retomamos el primer concepto que estaba en la parte inicial de estudios sociales. Sugerencias, solucionarios. La opinión personal es la última de estudios sociales. Y el espacio para generar su modelado de colores. Eso es esencialmente la guía número 10. Vemos al inicio. Recordar que cualquier duda a los correos señalados. Y que todo resulte bien. Sigan adelante como lo están haciendo hasta ahora. No bajen los brazos. Hay que seguir planteando las actividades. Siguen desarrollándolas. Porque el año está en curso. El año va a seguir. El año no se va a perder. Así que sean optimistas. Esperen que pase la pandemia. Que de a poquito vamos a ir retomando la normalidad. Yo les dejo por mi parte muchos saludos. Y me despido. Hasta me imagino. Un próximo video. O cuando algún día nos podamos.